Saludos, muy buenos días. Ahí es viernes, señores. Me llegó algo a la mente, muy importante. Pero bueno, no lo voy a compartir en este momento, más adelante. Hoy es viernes 10 de noviembre. Felices y agradecidos de Dios de volver a reencontrarnos con todos ustedes. Señores, la verdad que para estar vivo hay que ver y escuchar cosas. Y si a usted le pasa algo de manera muy particular, empiece a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Hay muchas cosas que uno la ve como normal, pero que otros no la tienen y la anhelan. Así que vamos a valorar todo en nuestra justa dimensión. Y no me refiero solo a lo económico que hemos podido conseguir o que aspiramos a conseguir. Cosa tan sencilla como levantarse y mirar ese hermoso amanecer que tenemos en el día de hoy aquí en República Dominicana. El sol se está asomando a pesar de que hay vaticinios de lluvias por la vaguada, que hay varias provincias que están bajo alerta, que hay situaciones que han dejado hasta fallecidos por esas lluvias. Es importante dar las gracias por poder ver un amanecer más. Hay mucha gente que no tiene el sentido de la vista y no pueden ver ese amanecer. Así que vamos a ser agradecidos con lo que vemos sencillo, que es lo que realmente valor tiene en la vida. Hoy, además, tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Ya vemos nuevo presidente del Colegio Hombrevico Dominicano. Sí, una persona que nuevamente vuelve a ocupar ese cargo. Waldo Ariel Suero es quien ganó estas elecciones internas, aunque Yudelki Aquino, que fue su contrincante, asegura que hubo fraude y no acepta los resultados. Pero ahí se ve que fue, según el escrutinio, mucho a poquito, pero Yudelki no está conforme. Muy buenos días a todos mis compañeros. Hoy parece lunes con todas las informaciones que debemos compartir. Sí, hay muchas informaciones, ciertamente. Saludos, Rosa, Dios, en el saludo, a los amables televidentes que nos siguen en El Despertador. Pero no quiero dejar pasar la fecha. Hoy es 10 de noviembre. Hoy, un día como hoy, en el año 1879, nació en San Rafael de Yuma, en la provincia de La Altagracia, Evangelina Rodríguez. Evangelina Rodríguez fue la primera médico dominicana, mujer médico, que se graduó de medicina en el año 1911 y que desarrolló muchos aportes a no solo la medicina, sino también a la sociedad. Abogó por el entrenamiento de las comadronas en su época, que eran las que se encargaban de los partos, y también abogó y promovió métodos de planificación, algo muy avanzado para la época de planificación de las mujeres, enseñándole cuándo y cómo y en qué momento salir embarazada o evitar salir embarazada. Y también promovió el desayuno escolar. Lamentablemente murió en desgracia porque le hizo oposición a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y en 1947 nos dejó. Un hospital importante de la República Dominicana lleva su nombre, que es el Hospital de la Mujer, como le dicen ahí en la maternidad de la Avenida Bolívar. ¿La de los Minas? Sí, sí. No, no, la de la Bolívar. Ah, esa es la Nuestra Señora de la Altagracia. No, no, Nuestra Señora de la Altagracia. No, me refiero a la Bolívar, la que está aquí. ¿Y cuál es? Al lado del Hospital de la Mujer, al lado, detrás del parque iberoamericano. ¿Al frente? ¿Pero es en la Antagracia? No, la Antagracia está en Gascue. ¿Qué? Pues yo estoy bien cruzando. En Gascue, sí, en Gascue está la Antagracia. Se llama el Hospital de la Mujer. Le dicen al Hospital de la Mujer, pero se llama Evangelina Rodríguez. Sí, muy buenas Esteban, muy buenas Rosa y muy buenas a todos ustedes que siempre tenemos la fortuna de que estén ahí y listos para recibir todas estas informaciones que con tanta devoción se preparan para ustedes cada día. Y ya prácticamente, Rosa, estamos ahí a un saltito de la Navidad. ¿A quién no sabe a cuánto? Ya, a un saltito. 51 días. 51 días le queda al año. Pero eso debe finalizar el año. El año, sí. Pero yo digo ya de las fiestas. De hecho, en los próximos días supongo que el gobierno estará anunciando el bono navideño. El bono navideño. Y las fiestas en los pueblos. Que seguro va a ser un monto mayor. Que Rosa... Una que estamos en campaña. Claro, por eso. Rosa no conoció esa etapa, pero en los años 80, en los gobiernos de Balaguer, hoy día, hoy día, recibir el bono eso se da por un hecho. Pero en los gobiernos de Balaguer no era así. Fundita. No, no. Era que el presidente todavía fácilmente, el día 20, el día 21, no había anunciado. Y era él mismo que lo anunciaba si ese bono se entregaría o no se entregaría. Casi siempre lo entregaban, pero el anuncio lo dejaban por alrededor de los días 20. Y eso mantenía al pueblo permanentemente en su sobra. Ya hoy día se da por un hecho de que ese bono se recibe a principios de diciembre. Hay tradiciones navideñas que perdieron magia. Yo sé que la gente quiere ver al Capi Urtecho y el resumen informativo, pero, por ejemplo, antes se comía uva nada más en Navidad, ahora uno come uva el año entero, uno come manzana el año entero. Como que esa magia ahí ha ido en el mundo. El avance de la tecnología, eso es importante. No, de la tecnología, claro. De la tecnología, no del mercado, porque resulta que en los últimos 20 y tantos años las importaciones de ese tipo de frutas comenzaron a ser regulares en la República Dominicana. De hecho, el ex presidente Hipólito Mejía fue su empresa, una de las grandes promotoras de que en este país se pueda comer uvas, manzanas, peras, todo el año. Antes, eso solo estaba reservado para esa fecha a la que Rosa hace referencia. Porque ahora tú tienes las capacidades, existen las capacidades de almacenamiento y de conservación de ese tipo de productos, tú sabes. Sí, se ha industrializado. Tres años atrás. Se dañaba en el camino. Claro, se te dañaba en el camino. Yo creí que tú te referías a que hoy día se pueden pedir a través de las redes. No, no, es verdad. Pero yo lo que no he perdido es mi tradición de ponerme mis ropas nuevas en Navidad. Es verdad. ¿De verdad? Tú estrenas. Como campesina de San Juanera. Los 25 tú estrenas. Los 24 y los 31. Aunque sea una ropa que tenga mucho en mi clóset, pero que yo no me la haya puesto, porque a veces uno compra ropa y la deja ahí y hasta... Ah, muy bien. Dura mucho tiempo sin ponérsela para estrenarla. Yo recuerdo que... Yo tengo que ponerme algo nuevo. Que la última que me... Soy una campesina embullada. Porque la última que nos ponía en eso era la vieja María. Pero después que yo crecí, yo no he vuelto a tener eso pendiente nunca. Lo que me sorprende es que usted lo recuerde. Sí, sí. Después de tantos años. Si era cuando usted era niño. Sí, sí, después de tantos años. Imagínate, imagínate. Mi mamá murió hace casi 20 años y hace más de 30 años yo vivo fuera de mi casa. Porque yo no sé cómo usted recuerda a su niñez. Sí, sí, porque hace tanto tiempo. Ya demasiado tiempo. Hace tanto tiempo. Señor mayor, así como lo ve, le va a quedar atleta y se conserva 60 y pico de años, así como lo ve. Son más. No, 60 y pico. No vengas con cercanos, usted sabe que son 60 y pico. Son más. Esteban es otro. No, pero yo no... Está cerca de los 60. Yo todavía... No, 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 no. Oigan, voy a traer... Y no falsificada, como la operación colibrí. Esteban es un niño de 50. Yo tengo 50, 51. No, pero ustedes están truqueando la cédula. Hay gente que tiene una fecha real y otra en los papeles. Yo creo que ustedes se han truqueado, compañeros. Esteban es un niño de 50. Yo todavía tengo la leche en los labios. Sí, claro, cómo no. Lucen muy bien, compañeros. Miren, hoy amanecemos con nuevo presidente del Colegio Médico, pero amanecemos sin director del Intran. De eso precisamente vamos a hablar aquí en El Despertador de manera profunda. Nuevamente Haití, acapara la atención. Dejó con el moño hecho por quinta ocasión el canciller a los legisladores dominicanos. Esos son de los temas que vamos a modo de resumen a tratar en el día de hoy. Hoy también es día de desahogo, así que enfilen sus cañones porque en minutos vamos a estar recibiendo sus llamadas. Y a modo de resumen vamos a escuchar las informaciones que no vamos a tocar en los comentarios porque sí necesitamos que ustedes la conozcan, pero no hay el tiempo en televisión. En el día de hoy nos acompaña Yafreisi Sedano. Buen día, Yafreisi. Y cuéntanos. Gracias Rosa, buenos días y muy buenos días a todos los que sintonizan El Despertador en este tan esperado viernes. Vamos de inmediato con las informaciones. Con un llamado para establecer medidas preventivas en centros de diversión que operan en las riberas de los ríos, fueron sepultados tres de las cinco mujeres que murieron arrastradas por la corriente en el barniario Fula cuando celebraban un cumpleaños. El cuerpo de la quinta víctima fue recuperado por socorristas en la presa de Rincón. La muerte de cinco personas arrastradas por el río Fula cuando asistían a una fiesta de cumpleaños ponen evidencia la falta de regulaciones a los negocios de diversión que operan en la ribera de los ríos, colocando mesas y sillas dentro de los afluentes. Seis meses de prisión preventiva en Najayo deberá cumplir Angel Sánchez Serrano, de 23 años, por la muerte de un disparo de un pasajero de Uber. El incidente ocurrió cuando Sánchez Serrano sostuvo una discusión con el conductor del Uber debido al roce de sus vehículos y al disparar provocó la muerte de Joshua Nolasco, de 21 años. Y la ADP se concentró en la parte frontal del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde el Ministerio de Educación desistió del recurso de amparo incoado en contra de ese gremio, que mantenía un paro de docencia. Otro de los detenidos por participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse se declarará culpable en diciembre en una corte federal de Miami, según indican documentos judiciales. Joseph Vicente, nacionalidad haitiano-estadounidense, solicitó una audiencia de cambio de culpabilidad ante el juez José Martínez, la cual fue programada para el 5 de diciembre. Usted puede encontrar estas y otras informaciones en nuestro periódico Noticias SIN.com. Ahora vamos a ver qué nos trae el Capitán Urtejo en Sintapón. Gracias, Jafreisi. Muy buenos días. En este momento, el 56% de las fiestas están congestionadas. Varios eventos de tránsito que están generando congestionamiento. Un vehículo averiado en la Avenida de las Américas con San Vicente de Paul en dirección hacia el este y en sentido contrario tenemos una inundación urbana justo en este punto que está retrasando en gran medida el tránsito en dirección hacia el túnel de las Américas. Accidente en la Avenida Ecológica con calle Santa Teresa de Jesús en dirección hacia la Chale de Gol. Un vehículo averiado en la 27 de febrero con la Avenida Luperón en dirección hacia la Rómulo Betancourt y otro averiado en el desnivel de la 27 de febrero con la Avenida Privada en dirección hacia la Núñez de Cáceres. Los tiempos de recorrido en este momento, la autopista Duarte está retrasada a 57 minutos desde el kilómetro 17 hasta la López de Vega con John F. Kennedy. La 27 de febrero con tráfico usual, 24 minutos. El túnel de las Américas, así como las Américas y la subida al elevador a 27 de febrero, está retrasado 30 minutos. Los que transiten desde el Santo Domingo Norte van a encontrar congestionamiento de 16 minutos en el puente Villamella y el malecón y la autopista 30 de mayo está retrasado 15 minutos hacia la Avenida Blaninco. Tenemos un fuerte tapón en este momento en la Lincoln 27. La cola de vehículos ya se está extendiendo hacia la Avenida Independencia, pero lo que estamos sugiriendo es utilizar la Jiménez Moya, que está mucho más viable en dirección hacia el norte. Esto es lo que tengo. La Freisi vuelvo contigo al estudio. Gracias, Capitán, por ese reporte. Y usted continúe con el despertador, que aún queda más. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Aya Freisi, por ese resumen informativo, también a nuestro queridísimo Capitán Urtich. Ambos abrazos. Señores, Eduardo Joel Flete es el rey de reyes. Se corona en el día de hoy con su jaspún de oro, porque ha sido el primero en comentar en nuestro chat en vivo. Muchas gracias a todos los que están también comentando. Se dejaron ganar de Eduardo Joel Flete, pero la vida se hizo para perder y para ganar. Y hay que tener una buena actitud cualquiera que sea de las dos situaciones. Vámonos inmediato con el tema político, porque hoy a las 11 de la mañana, hoy vence el plazo, señores, para las alianzas, según el calendario electoral y la ley electoral. Y hoy, precisamente a las 11 de la mañana, la nombrada alianza Rescate RD va a dar a conocer algunos anuncios sobre los acuerdos entre la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y también el Partido Revolucionario Dominicano. A propósito de esto, señores, ayer se filtró un audio de Danilo Medina en el que se refería internamente a esa alianza. Y él definía de que, aunque sean aliados para algunos cargos senatoriales y municipales, en las presidenciales irían de manera a competir, serían enemigos políticos y que hay que tener mucho cuidado. De hecho, se atrevió a decir que quien quede en tercer lugar en este proceso sería un partido que estaría ya en el camino de extinguirse. Vamos a escuchar parte de ese audio que superó los cuatro minutos. El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partidos de la República Dominicana. Por tanto, el PLD sí o sí tiene que quedar en primero o quedar en segundo. Mira, ahí hay varios aspectos. Uno de ellos es que la alianza opositora va a ser una alianza sin reconciliación. Por lo tanto, vamos a tener entonces a una alianza entre dos partidos que son liderados por dos individuos que parece que van a seguir siendo enemigos. Lo segundo es que las declaraciones de Danilo Medina en procura de mantener el fortalecimiento de su partido, porque eso fue el mensaje que intentó enviar. Las palabras que utilizó no fueron las correctas y entonces por eso se interpreta como que es una situación de más diferencia de lo que aparenta aun cuando se anuncie la alianza que hacemos referencia. Y lo tercero es cuando él dice que el partido que queda en tercer lugar va camino a la extinción porque perdió de vista que es un partido en extinción liderado por Miguel Vázquez Marlonado el que está trabajando ese proceso de alianza. El mediador, el enlace. Le echó un barle también al propio Miguel Vázquez Marlonado porque tú estás diciendo el que queda en tercer lugar va rumbo a la extinción. Entonces tú le estás diciendo uno de nuestros aliados ya está en extinción que es el PRD. Ah, pero yo no lo veo por ahí. Yo veo el tercer lugar de la contienda. Se sabe que el PRD no va a quedar en tercero. Está bien. Se va a quedar en quinto, cuarto. No, pero yo no lo estoy diciendo por eso. Lo que estoy diciendo es que si tú estás hablando de que el que queda en tercer lugar va a la extinción lo que estás diciendo es que todo el que está después del tercer lugar ya está extinguido. Ah, eso es verdad. Y tú estás maltratando a tu moderador que es el moderador. Inhabilitando. Claro, no, inhabilitando. Lo que tú quieres decir es echándolo al menos. O sea, bueno, estamos hablando de tres partidos importantes. Pero el problema es que la alianza tiene a un cuarto, la alianza que tiene un tercer partido es un cuarto partido dentro de lo que se pudiera llamar partidos importantes. Entonces el PRD no es importante. Y una muestra de que no es importante es que el propio Danilo Medina está diciendo que el que llega al tercer lugar automáticamente queda extinguido. Pero ¿sabe qué, Esteban? Danilo sabe lo que está diciendo. Si hay alguien que sabe lo que está diciendo es el propio Danilo Medina. Porque Danilo sabe lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con el partido reformista. Y yo lo he dicho varias veces en este escenario. Danilo sabe lo que ha ocurrido con el PRD. que luego de su paso por el poder y luego de entrar en esos procesos de alianzas con otros partidos han terminado como han terminado. Entonces Danilo sabe y está convencido que el que quede fuera de competencia el año que viene va, mira, en camino a eso, a la extinción, a convertirse simplemente en una organización a partir de ese momento en una organización de relleno. Bisagra, como le dicen señores, bueno, yo pienso que si ellos mismos no creen en su alianza ¿por qué el pueblo tiene que creer en ella? O sea, no están convencidos siquiera de poder ir juntos de manera transparente y sincera. Entonces, si ellos no están convencidos de eso, ¿cómo piensan ganar adectos? ¿Pero qué piensa la gente? Eso es lo que opinamos nosotros. Nos vamos para la calle, específicamente nos vamos para el kilómetro 9 de la carretera de Arte. Allí está nuestra compañera Jaycee Capellán para preguntarle a la gente qué opina de esta alianza que a las 11 va a tener anuncios importantes. Buen día, Jaycee. ...detalles sobre la ampliación de los acuerdos arribados. Nos encontramos aquí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte para hablar con la ciudadanía y ver qué opina. A propósito, vengan, acompáñenme, vamos a movernos hacia este lado para conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí, que trabajan en esta zona y también están caminando por aquí. Mi amigo, buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Bueno, el señor no quiere hablar, vamos a movernos por aquí. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Lewis. Quiero saber qué opina usted sobre la alianza que hizo la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD para las próximas elecciones. ¿Usted cree que ganen, que tengan ciertas oportunidades? Creo que va a ganarse. ¿Por qué? Si alejo ya, ya está con la fuerza. Ahí escucharon ustedes, vamos a seguir por aquí. Mi querida, venga, ayúdeme, ¿cuál es su nombre? No, no, yo no quiero hablar. Ella no quiere hablar, vamos a seguir moviéndonos por este lado a ver si alguien nos ayuda. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para El Despertador, ¿cuál es su nombre? Rosita Moreta. Rosita, quiero saber qué opina de la alianza que hizo la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD. Bueno, hicieron una alianza para tratar de ganar en las próximas elecciones. ¿Usted cree que sea posible eso? No. ¿Por qué? No quiero decir. Bueno, ella no sabe, vamos a seguir aquí caminando a ver si una segunda persona nos habla al respecto. Veamos aquí que hay un comedor y hay algunas personas sentadas. Buenos días, buen provecho. Amigo, ¿cómo está? Estamos en vivo para El Despertador, ¿cuál es su nombre? Espérate, hablame ahora. Entrevítame. No quiero saber qué usted opina de la alianza que hizo el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD para las próximas elecciones. No se ven, son toditos ladrones. ¿Usted no cree que eso avance, que prospera? Nada, atraso para el país. No voy a comentar las cosas carísimas. Son toditos ladrones. Bueno, ahí escucharon ustedes la percepción. Muchas gracias, buen provecho. Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir conversando y por supuesto que los detalles de esta alianza que serán ampliados hoy, como ya dije, a las 11 de la mañana, serán ampliados en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es todo, vuelvo al estudio. Muchas gracias, Jaycee, me encantó el tiro en vivo de Jaycee en el día de hoy porque vemos la opinión de la gente, porque siempre nos centramos en los políticos, en las personalidades, en los especialistas, pero ahí vemos el día a día de la gente y quiero pedirle a mi compañera Jaycee que esos bollitos y esas empanadas que estaban en esa vitrina se ven muy bien, que yo no he desayunado, que sea benevolente y que traiga algo. Una canastita, algo por Dios. ¿Qué piensen nosotros? Canastica, eso en canastica, eso en funda de papel, de la de colmado, ¿qué sucede? Pero usted no come empanadas. ¿Qué piensen nosotros? ¿Usted no quiere empanadas? Yo si quiero, si quiere. Sí, sí, sí. Yo me conformo con un bollito, una empanada, un kipe y una croqueta. Casi nada. Yo me como dos empanadas o tres al año. Al año, ¿verdad? ¿Al año? Al año me pasa eso también. Dios mío, al año no, yo me la como a la semana. Señores, miren, así está el ambiente político y estamos iniciando el despertador precisamente, tomando el pulso a la política porque estamos con muchas expectativas con este anuncio que se va a hacer a partir de las 11 de la mañana. Ya Miguel Vargas había dicho que iba a haber sorpresas y sorpresitas, aunque todo lo que hemos visto que ha trascendido como que da un color muy distinto al que le está pintando. ¿Verdad que sí? Bueno, pero ya ha habido sorpresitas. Incluso Danilo dijo en ese audio. Ha habido un problema con Sonia Mateo y mencionó otro con esas candidaturas. Él fue en un acto privado que obviamente se esplayó así y dio toda esa información. Pero bueno. Y obviamente hubo la intención de filtrar el audio. O sea, de todas maneras eso no fue, eso no provino del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién sabe? O puede haber promovido de gente del Partido de la Liberación Dominicana pero gente que adversa este proceso de alianza al cual estamos haciendo referencia porque no era el momento de que saliera ese video. Pero en un ratito tendremos los detalles ya. Sí. Dicen las malas lenguas, dicen las malas lenguas que es un acuerdo bastante amplio. Sí. Pero involucra al menos 18 senadurías. Senadurías y alcaldías. Ah, pues lo lograron. Si es así, lo lograron. Parece que lograron avanzar. Yo insisto en que si no aparecen Danilo Medina y Leonel Fernández abrazados dándose un besito. Ese es el símbolo. Eso no va a tener mucho efecto. Insisto en eso. Y con la canción de fondo somos hermanos de la paz. Amantes. Amantes de la paz. Pero en el caso de ellos han sido hermanos toda la vida aunque puede ser el caso de Caín y Abel. ¿Quién es Caín y quién es Abel? ¿Tú no te acuerdas una foto que salió de Danilo y Gonzalo abrazadito con la carita pegada si tú no te acuerdas? Y el beso de Margarita y Leonel. Entonces una foto así tiene que salir. ¿Qué pintoreto se torna el ambiente político?